Dame tu mano Señor Para que pueda seguir y así contigo vivir en tu presencia Dame tu mano Señor y ayúdame por favor Señor divino Dame tu mano y ayúdame por favor que no me falte la fuerza Que no me falte tu amor Señor Que no me falte tu aliento Porque sin ti nada soy Señor Y que nunca, que nunca me faltes tú Y eso es así Señor Que nunca me faltes tú Dame tu mano Señor y ayúdame por favor Te lo pido para que pueda seguir y así contigo vivir en tu presencia Dame tu mano Señor y ayúdame por favor Señor divino Dame tu mano y ayúdame por favor que no me falte la fuerza Que no me falte tu amor Señor Que no me falte tu aliento Porque sin ti nada soy Señor Y que nunca, que nunca me faltes tú Dame tu mano y ayúdame por favor que no me falte la fuerza Dame tu mano y ayúdame por favor que no me falte la fuerza Que no me falte la fuerza Porque sin ti la soy Señor Y que nunca, que nunca me faltes tú Gracias por ver el video